Sleeping at night Dicen que cuando los enamorados entran al bosque Las mariposas no se alteran Porque saben que los enamorados no cazan mariposas Y esto lo escribí pensando en ti Por aquella noche en la que te conocí Sabina Dice así Fue inevitable no mirarte cuando te tuve de frente Entre tanta gente, tu siluete incandescente Nos encontramos sin buscar, no nos hicimos la propuesta Con una sola mirada, cual estímulo y respuesta Atracción a primera vista, como lo cuentan las revistas Tu forma de caminar, despertaba mi sonrisa Coqueteo muy sutil, pude sentirlo, reconozco Me sentí eclipsado, cuando pude leer tu rostro Tenías un no sé qué que me invitaba a conocerte Una chispa se incendió, necesidad tan inmerente Naturalmente coincidimos de quinatario y remitente Dejamos a un lado el amor, pa' los inocentes Tuvía la pasión, al mismo tiempo las corrientes Melodico el inconsciente, tan latente Conocerte no fue suerte, tampoco un accidente Somos almas gemelas conectadas por la mente Me liabas, degustabas lentamente, me bailabas Me asombraba de la nada, gran deseo se emanaba Una cama, dos almohadas, dos personas se encontraba Una noche tan oscura y esto apenas comenzaba Fluían ecuaciones sobre vías de energías Te reía, resolvía toda la teoría cuántica Expresión, filantropía, metamorfosis kafkaniana Se rompía con gran fuerza la centrífuga semántica Un placer inmenso emanaban nuestros cuerpos con un parco muy discreto y lentitud no recorrían Eran nuestros universos en contacto, sus escarpos con los ojos bien cerrados maximizando la entropía Nuestras palmas tan deseosas calentaban nuestros cuerpos, nuestras almas luminosas no decían que esto era cierto Asombrosas las caricias que nos dimos sin pensarlo Tu corazón salió del pecho, juro que podía tocarlo Mis labios me avisaban de un encuentro muy cercano El fateado fueron mona, renuncié a ser un humano Mis manos poco a poco te recorrieron toda la espalda Grisándote la piel, contorneándote las nalgas Desaparecimos la ropa, fantasía, cago el truco Tus labios en mi abdomen como la flor, un tucutucu Astuto como macuco, pude masajear tus senos Las montañas más hermosas con su baño y su racuelo Tus pezones tan erectos como dos copos de nieve Tus auroras pronunciadas, maravilloso su relieve Yo sé bien que existe Dios, pero conocí una diosa Y en su piel se dibujaba un tatuaje mariposa Te escuché gemir decir de una manera tierna Así que no te detengas, camuflajeado entre entrepierna Tus mieles transformabas, el exterbe bien exquisita De Gustavo alentamente convertido en alquimista Éramos un mismo ser en un papel antagonista Tus vaivenes esenciales, posturas minimalistas Tus orgasmos fueron música y como toda buena artista En el tejado aquella noche tocamos con el violinista Un placer inmenso emanaban nuestros cuerpos Con un barco muy discreto y lentitud nos recorrían Eran nuestros universos en contacto, sus escarpos Con los ojos bien cerrados maximizando la entropía Un placer inmenso emanaban nuestros cuerpos Con un barco muy discreto y lentitud nos recorrían Eran nuestros universos en contacto, sus escarpos Con los ojos bien cerrados maximizando la entropía Desperté por la mañana y aún seguías acostada Te mirabas tan preciosa como los cuenticos de hadas El cuerpo tiene memoria, en ese momento constataba Que a ti ya te conocía de algunas vidas pasadas Un placer inmenso emanaban nuestros cuerpos Con un barco muy discreto y lentitud nos recorrían Eran nuestros universos en contacto, sus escarpos Con los ojos bien cerrados maximizando la entropía Con un barco muy discreto y lentitud nos recorrían